Arde un transformador junto al teatro de Antonio Banderas que ha dejado sin luz al sojo durante cuatro horas. ¿Qué tal? Muy buenas. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales salvo un hombre que ha tenido que ser atendido por el 061. Enseguida lo vemos con más detalles, pero antes vamos con más titulares. La cafetería Lepanto cierra sus puertas. Esto ha desatado un conflicto laboral entre trabajadores y grupo empresarial. Los empleados quieren saber cuál es su futuro. Seguimos muy pendientes de la evolución del huracán Milton por Estados Unidos. La cifra de fallecidos supera la decena y millones de personas siguen sin electricidad. Y en deportes, el Málaga juega este sábado ante el Cádiz Club de Fútbol en el nuevo Mirandilla con cuatro bajas importantes. También el Unicaja jugará este fin de semana ante el Yeida en la tercera jornada de la Liga Andesa. En unos minutos lo veremos. Estos Noticias 101 comenzamos. ¿Qué tal? Empezamos con este incendio en Málaga. Este viernes una llamada al 112 alertaba de un incendio en un local contiguo al Teatro de Antonio Banderas. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana cuando han alertado de que en la calle Casa de Campos salía humo del local que estaba cerrado. Al parecer las llamas se habrían originado en un transformador del local que ha dejado sin luz al sojo durante cuatro horas. Una decena de personas han tenido que ser desalojadas del edificio de forma preventiva. No hay que lamentar víctimas aunque un hombre de 69 años ha tenido que ser atendido por el 061 por intoxicación leve de humo. Los alumnos de bachillerato de Málaga y de toda España se movilizan este viernes contra el nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad propuesta por el Partido Popular. También lo hacen en contra de las cargas policiales con detonaciones que se produjeron hace unos días en Murcia en las concentraciones que llevaron a cabo los estudiantes por este mismo motivo. Seguimos muy pendientes también del huracán Milton. Las tareas de rescate de personas y el restablecimiento de suministro energético son ahora mismo la tarea principal en Florida. Y todo un día después del paso del huracán que se ha cobrado la vida de al menos 14 personas y ha dejado graves destrozos. El ojo del huracán ya ha salido de Florida tras atravesar de oeste a este. Eso sí, los meteorólogos advierten de que la zona sufrirá aún el temporal de fuertes lluvias y vientos asociados al ciclón. Volvemos a Málaga. La cafetería Lepanto cerrará el 27 de octubre sus puertas para siempre. Un hecho que hace que entre trabajadores y grupo empresarial exista un conflicto laboral por conocer cuál es el futuro de los empleados. La mítica cafetería Lepanto, situada en Calle Larios, anunciaba a finales de agosto que echaría el cierre de su local, dando así un nuevo giro empresarial. A partir de aquí se abre una negociación por dar varias opciones de salidas a los trabajadores del establecimiento, a los que, según ha podido saber 101 Televisión, de fuente de la propia empresa, les plantea un ere o la posibilidad de reubicarlo en otros puestos dentro del grupo empresarial. Los trabajadores no conformes reclaman a la empresa más transparencia en la aportación de documentos y la posibilidad de acogerse a una subrogación o indemnizaciones por despido improcedente. Nos ponemos en contacto con la empresa, intentamos hablar con la empresa para ver si había una subrogación y de buena primera nos citan allí y nos dicen que van a echar un ere. Nosotros estamos pidiendo una cosa o otra, pero no por un ere. El grupo Lepanto pondrá punto y final a finales de octubre a esta cafetería, emblema de la céntrica Calle Larios, y ya trabajan en un acto emotivo para despedirse de los malagueños. Casa Bermeja tiene un nuevo alcalde inesperado, lo que debía ser un pleno tranquilo para investir al sucesor de Antonio Artacho tras su renuncia por motivos de salud, ha acabado convirtiéndose en una pinza de peso y PP para arrebatar la Alcaldía Izquierda Unida. Pedro Hernández, concejal del Partido Popular, ha conseguido el bastón de mando al contar con el apoyo de los cuatro concejales del PSOE. Una situación que ya ocurrió en 2023, cuando ocurrió justo lo contrario. Izquierda Unida arrebató el bastón de mando al socialista José María García con el apoyo del Partido Popular. Este acuerdo ha provocado distintas reacciones políticas. El PSOE de Málaga ha confirmado que se abrirá un expediente informativo en Casa Bermeja a causa del acuerdo con el Partido Popular. Lo que hoy ha hecho el Partido Socialista en Casa Bermeja, además de ser una profunda muestra de incoherencia política, es una vergüenza y un ejercicio de miseria política. Han aprovechado que renunciaba el alcalde de Izquierda Unida por motivos de enfermedad para darle su voto al Partido Popular y elegir un alcalde del Partido Popular. Seguiremos aquí trabajando de la oposición por el bienestar de nuestro pueblo, de vecinos y vecinas. Somos un grupo joven, traemos mucha fuerza y ese va a ser nuestro trabajo durante todo este tiempo hasta que lleguen las nuevas elecciones. En Casa Bermeja nos hemos votado nosotros mismos, igual que el Pleno de Constitución. Nosotros no hemos hecho más que eso, creo que está claramente explicado. Si Izquierda Unida no ha llegado a acuerdos con ningún partido, tendrán que ellos explicar por qué no son capaces de siquiera avanzar en asuntos importantes. No quisieron sentarse con nosotros, ni siquiera hasta antes de ayer. Y eso lo que demuestra es que Izquierda Unida creía que gobernaba en el pueblo y que iba a gobernar toda la vida y la gente estaba en este momento no queriendo dar la razón. Que conste que es, yo creo, la población más cercana a la capital malagueña que menos ha aprovechado sus oportunidades en estos años de democracia. Porque es verdad que está muy cerca, pero es verdad que no ha progresado todo lo que los vecinos de Casa Bermeja quisieran. Seguimos con más asuntos. En medio de la creciente demanda inmobiliaria en Málaga, algunos barrios aún ofrecen opciones más asequibles para quienes buscan comprar una vivienda. Según el portal Fotocasa, el barrio de Miraflores es uno de los más baratos en la ciudad para adquirir una vivienda. Son de media unos 2.200 euros por metro cuadrado. Hemos estado allí para preguntar a los vecinos. Bueno, Salva Tenza, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues sí, dicen que Miraflores es uno de los barrios donde ahora mismo el precio de la vivienda está más asequible comparado con los precios que hay en otras zonas de la ciudad. Por eso nos hemos desplazado hasta aquí para comprobarlo in situ. Según datos aportados por el portal inmobiliario Fotocasa, esta es una de las zonas más baratas con un precio medio de unos 2.200 euros por metro cuadrado, una cifra bastante alejada de los 6.983 euros que cuesta el metro cuadrado en viviendas de otras zonas como la Malagueta. Barrios que históricamente eran más buscados, ahora no son accesibles para un determinado perfil de comprador y ese perfil de comprador busca en otros barrios que ya sí se amoldan más a su presupuesto. Como por ejemplo Miraflores, la zona de Nueva Málaga, entre los 160, 170 y algo, dependiendo sobre todo de su estado. A pesar de que Bailen Miraflores es uno de los distritos más accesibles para comprar una vivienda, los que viven aquí desde hace años tienen claro que los precios son descabellados. Pues sí, no, no, claro, hay barrios que son más caros que este, claro, claro, pero que aquí es que no hay vivienda. Sí, porque cuando hagan el hospital nuevo, yo creo que esto se va a revalorizar más, sí, sí, sí. Para lo mejor como están otros barrios como Ciudad Jardín, La Luz, todo eso está todavía más caro. Pero es verdad que están carillos. No estamos viviendo en Callelario, es una de las riadas de trabajadores, de gente pobre, que hemos trabajado toda la vida para tener una casa y no lo que están pidiendo hoy por la casa. Sin duda, el acceso a la vivienda, ya sea por compra o alquiler, se ha convertido en el tema de conversación estrella que cada día se escucha a pie de calle. Pues sobreviviendas se ha pronunciado este viernes la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, que mira al Gobierno Central y pide declarar la emergencia en vivienda en toda España. Por eso yo celebro que mi gobierno, el gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento y Vivienda, esté ya estudiando algunas medidas para incorporar en esa ley de la vivienda, como es la declaración de emergencia, porque verdaderamente estamos en una situación de emergencia social ante la ausencia de esa oferta de vivienda pública, vivienda asequible. La tasa turística sigue siendo uno de los temas de actualidad. Este jueves, en el programa de la Alameda de esta casa, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, habló sobre este asunto y otros temas que conciernen a la provincia de Málaga. Con el debate sobre implantar o no una tasa turística en Andalucía y sin un acuerdo contundente respecto a esta medida sobre la mesa, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, mantiene firme su punto de vista respecto al tema. Tal y como explicó ayer en el programa de esta casa, la Alameda, implantar este tributo no es ninguna solución. La tasa turística, mal llamada tasa turística, el tributo al turismo, el impuesto al turismo, es una solución que no aporta absolutamente nada al sistema. Yo creo que eso explica perfectamente cuál es la visión y cuál es el planteamiento que tiene el gobierno y el propio presidente del gobierno de Andalucía, Juan Moreno, en relación con la tributación. Mire, pagar menos impuestos es mejor porque deja dinero en manos de los consumidores, de los andaluces, que después a la postre suponen mayores recaudaciones y mejor distribución para pagar servicios públicos esenciales. Durante su visita a 101 Televisión, el consejero también aprovechó para comunicar que Málaga tiene posibilidades de albergar el nuevo Centro Europeo de Turismo Sostenible. Estamos planteándose en generar un gran centro de la investigación relacionada con el turismo sostenible, sobre todo para gestionar en base a datos, no en base a indicios. Entre otros temas de actualidad, Bernal destacó que desde su consejería trabajan en línea con las consejerías de Educación y Empleo para tener más formación profesional, acreditar a las competencias y reconocerle a los diferentes profesionales su trabajo. Todo ello con el objetivo de que exista una mayor retención en el sector turístico. El IMEG ya tiene oficialmente pista de aterrizaje para su llegada a Málaga. Así lo ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, quien ha comunicado que la Junta del Gobierno local de este viernes ha dado luz verde a la cesión a la Junta de la titularidad de una parcela municipal ubicada en Málaga Tech Park para la llegada de este centro a la ciudad. Un centro de referencia a nivel internacional en cuanto a la investigación y el desarrollo de semiconductores para los que trabajan unos 5.000 investigadores de casi un centenar de países y unos 600 socios industriales entre los que hay grandes empresas del sector de los microchips de alta tecnología. La cesión a la Junta de Andalucía de la titularidad de la parcela municipal ubicada, como ustedes saben, en el Parque Tecnológico para la llegada de la IMEG a la ciudad. Y, bueno, pues hablamos de una cesión mediante mutación de manial, que significa que, bueno, una vez se ceda a la Junta de Andalucía, será la Junta la que a su vez haga la cesión a favor del Ministerio. Los atascos en carreteras marcan la rutina de muchos malagueños a diario. Por eso mismo, la Dirección General de Tráfico recomendó hace una semana compartir coche para ir a trabajar con el objetivo de reducir esas largas colas de espera para entrar y salir de la ciudad. Sobre este asunto se pronunció en el programa de la Alameda el director del Consorcio de Transportes, Javier Berlanga, en el programa. Asegura que no hay soluciones a corto plazo y la solución, dice, está en apostar por el transporte público con autobuses de más capacidad. La única salida es buscar salidas de la ciudad y entrada a la ciudad que sean fáciles y que permitan usar el transporte público. Y es que no hay otra medida. La apuesta tiene que ser usar el transporte público, porque es cierto que si el transporte público es incómodo, va lleno, y no tiene la frecuencia, y las concesiones al final tan obsoletas, y la gente no la va a coger y va a seguir cogiendo el coche, y va a tener esas caravanas, esas dos horas, no, sino tres horas, va aumentando, y no vamos a esperar tanto tiempo. La trigésima edición del Festival de Cine Francés de Málaga concede este año su primer galardón, premio honorífico, a la actriz Juliette Vinoche, a la que dedicará también una retrospectiva a la ganadora del Oscar por su participación en El Paciente Inglés. La actriz ha aprovechado su visita a la ciudad para pasear por Málaga y esto es lo que le ha parecido nuestra ciudad. Le ha gustado Málaga pasear de noche por las callejuelas, por la parte de las murallas, el antiguo teatro, descubrir esa catedral enorme, ¿no? Realmente hay que creer en Dios para construir esa catedral, y tiene ganas de visitarla por dentro, de ver un poco todas sus curiosidades, también de disfrutar de una experiencia de jamán que le han concedido también como premio al festival, bueno, de disfrutar de todos los secretos y todos los encantos de esta ciudad. El día 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y hoy se han entregado en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía los reconocimientos de la cuarta edición de Reconocidas Mujer Rural de la Axarquía. El 15 de octubre se recuerda el papel fundamental de la mujer en el ámbito rural, es por ello que desde las instituciones más cercanas se les agradece su labor con diferentes actos, como el que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. Celebra el 15 de octubre darle la importancia que requieren y la importancia que merecen además y poner en un escaparate blanco sobre negro pues el papel de la mujer en el ámbito rural. Es un acto de homenaje a una treintena de mujeres que por su valía, por su trabajo en sus pueblos, la mayoría de ellas en la agricultura, pues desde esta Mancomunidad es la cuarta edición que se le da este reconocimiento, merecido reconocimiento a estas mujeres trabajadoras y luchadoras de nuestros pueblos de interior, la mayoría. Uno de los ejemplos más patentes lo vemos en esta policía local a la que se le ha rendido homenaje. Llevo desde el año 96 y estoy muy agradecida a la Mancomunidad por el premio que me otorga a mí y al resto de las mujeres y también al Ayuntamiento del Rincón. Me gustaría dedicárselo a las asociaciones de mujeres del Rincón y a todas aquellas a las que yo les haya podido ayudar en algún momento. En el ámbito rural, la Junta de Andalucía ha impulsado unas ayudas a las jóvenes ganaderas y agricultoras de 130 millones de euros con el objetivo de incentivar a la población más joven a este tipo de trabajo. La Asociación de Policías Nacionales de la Vindaga Azul ha organizado una exposición con motivo de los 200 años de historia de este cuerpo. Nuestro compañero Salve Aguilar ha estado allí. La Policía Nacional celebra sus 200 años de historia con una exposición en la que muestra la evolución que ha tenido el cuerpo a lo largo de este tiempo. La Asociación Cultural de Policías Nacionales de la Vindaga Azul junto a la Comisaría Provincial de Málaga ha organizado una exposición en la que se recorre cada detalle que ha acompañado la historia de la Policía Nacional desde hace dos siglos. Desde trajes de unidades de 1824 hasta armas o antiguos vehículos, el Edificio de Turismo de Málaga aguarda en su interior tesoros de la Policía Nacional traídos desde diferentes puntos del país. Algo que nos ha venido de la Jefatura de Granada como son los dos uniformes de 1824, alguna cosa que hemos traído de la Academia o de Madrid y así hemos ido recopilando todo el material que tenemos expuesto. La exposición está ubicada en Calle Compañía y podrá visitarse hasta el 29 de octubre en horario de lunes a viernes de 9 a 2. Está dirigida a todos los públicos y además organizan visitas guiadas con colegios para que los más pequeños puedan conocer la historia de este cuerpo de seguridad. Hemos hecho alguna con huellas dastilares, lo que pasa es que se ralentiza mucho la visita y tratamos de hacerlo porque sea lo más dinámico posible para que a los niños les parezca interesante y entonces lo tratamos de hacer muy dinámico. Bueno, les gusta, de hecho, hay un apartado curioso que ya me pasaba cuando iba a los colegios a las charlas y es que cuando salimos de allí todos quieren ser policías. Bajo el título 200 años de historia de la Policía Nacional, la exposición se presenta como una oportunidad única para conocer el pasado, presente y futuro de quienes velan por la seguridad de todos. Las Carlotas Palético Quemaya actuarán en la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2024. Se celebrará en el recinto de la Caridad del 15 al 20 de octubre. El teniente del alcalde del municipio, Javier García, ha destacado las novedades de este año como la ampliación del espacio con 21 casetas, medio centenar de atracciones mecánicas y mucha variedad de espacios de juegos. Una edición que promete llenar de fiesta y color este municipio malagueño. Es una feria que brilla con luz propia, una feria que podemos decir que es la última de las ferias que se realizan en Andalucía y que por tanto nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los que vivimos en San Pedro Alcántara o trabajamos en San Pedro Alcántara o en el resto del municipio de tener un recinto ferial y una feria tan fuerte porque lógicamente es un evento de primer nivel. Villanueva de Etapia celebra su edición número 154 de la Real Feria de Granado y lo hará del 10 al 13 de octubre. Continúa así con una tradición que nació en 1869 al ser cruce de caminos entre las provincias de Granada, Córdoba y Málaga y que le sirvió para ser designada sede de una de las ferias más importantes de Andalucía. El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, ha puesto en valor el sector ganadero en la región. Hay que felicitar al Ayuntamiento de Villanueva de Etapia y muy especialmente a su alcalde por cuidar una feria ganadera con la solera como tiene esta feria que es clave para un sector en Andalucía. El sector ganadero en Andalucía es estratégico. Es estratégico en el mundo rural porque contribuye a generar empleo y a sentar a la población en el territorio. También puede jugar un papel fundamental frente a la crisis climática porque una ganadería extensiva, sostenible de pequeñas y medianas explotaciones, es capaz de cuidar ese medio natural que necesitamos y, cómo no, es clave para la soberanía alimentaria. Y el Carnaval de Málaga ya conoce a sus protagonistas y las fechas en las que se celebrará. Será del 22 de febrero al 2 de marzo cuando la fiesta estallará en las calles de la ciudad. Previamente se dará cita el concurso de canto en los teatros ESAD y Gran Teatro Cervantes. La conferencia inaugural correrá a cargo de Santiago Moreno Tello. Los pregoneros infantiles provienen de la murga infantil de La Murguita y lo que están viendo en sus pantallas es el cártel del Carnaval de Málaga 2025, obra del artista visual José Luis Puche, que ha sabido plasmar la esencia del carnaval con su inconfundible estilo. El protagonista más esperado de todos los años, el pregonero, será el comparsista Jesús Gutiérrez Fernández. El Guti Chico, como cariñosamente lo conocemos en el mundo del carnaval, es uno de esos personajes que marcan época en la fiesta. Sus comparsas han dejado huella más allá de los premios. Aprendió a hacer carnaval casi por obligación, ya que la insistencia de su hermano Enrique para que tocase la guitarra en sus murgas y el ambiente festivo del barrio en el que nació, el Perchel, le hicieron carnavalero de convicción. En 2025 pregonará la fiesta por la que tanto ha peleado. Los recuerdos de cuando empecé a ensayar en adulto con 12 años y hasta ahora todas las agrupaciones de las que he formado parte, con toda la gente con la que he compartido ensayos, vivencias, porque he tenido muchísimas familias carnavaleras a lo largo de mi vida. Con más de 35 agrupaciones a sus espaldas, varios primeros premios y alguna que otra colaboración, Jesús Gutiérrez cumple un hito más en la fiesta, como así lo hizo, con grandes comparsas como fueron el barrio, los estudiantes, Febrerillo Loco, el Cantón de Málaga o los Patronos, entre otras muchísimas obras de arte. ¡Santo Domingo! Este fin de semana los cofrades tienen una cita con varios rosarios. Las titulares marianas de hermandades de Mediadora, El Rico, Viñeros y Lágrimas y Favores de las Reales Cofradías Fusionadas salen en horario de tarde y mañana. Este fin de semana los cofrades tienen una cita con los rosarios. La Virgen del Amor de la Hermandad del Rico sale a las 9 de la mañana de la Parroquia de Santiago acompañada por la Capilla Musical de la Caridad y se encierra en torno a las 10 de la mañana tras recorrer calles aledañas a la parroquia. La Virgen Mediadora sale también a las 9 de la mañana en Rosario de la Aurora por las calles de la Feligresía de San Patricio. El rezo del rosario será de 9 a 10 tras el cual se incorporará la banda Cruz de Humilladero y se encerrará en su parroquia a las 12. En el caso de Lágrimas y Favores, que celebra su 75 aniversario, su rosario será diferente al de otros años. Vamos a ampliar un poquito el recorrido por la Feligresía y vamos a llevar música que habitualmente no la llevamos. También se rezarán los misterios del rosario en cinco iglesias diferentes. Y también ha introducido cambios la Hermandad de Viñeros. Vamos directamente hacia los mártires, por las Catalinas, los que era Comedia, los mártires, allí haremos los rezos del rosario, lo haremos y vuelta a casa y todo ello acompañado con la coral goce de Viñeros. Fin de semana de rosarios para los cofrades si el tiempo da una tregua. El Málaga juega este sábado ante el Cádiz Club de Fútbol en el Nuevo Mirandilla con cuatro bajas importantes. Pellicer confía en que estas bajas no condicionen el nivel del equipo. El Málaga jugará su próximo encuentro de liga el sábado a las seis y media en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz Club de Fútbol. Los de Sergio Pellicer llegan tras cosechar un valioso empate ante el Deportivo de La Coruña, mientras que los gaditanos aterrizan en el partido con claras urgencias tras su descalabro en Huesca. El técnico de Nules no podrá contar con Luis Misánchez. El centrocampista que ha ido lesionado en el último entrenamiento ha quejado de unas dolencias en el abductor. Esta baja se suma a las de Aitam por lesión y las de Aarón y Cordero, quienes estarán con sus respectivas selecciones. Será un partido complicado para los malaguistas ante un recién descendido de primera, que se encuentra en horas bajas. Tras la victoria en la BCL, los hombres de Ivón Navarro volverán a jugar este fin de semana el Liga Andesa en el Martín Carpena ante el Lleida. El Unicaja vuelve a la competición liguera para enfrentarse al Leopold Lleida. Será el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Los malagueños llegan en estado de gracia al próximo duelo tras haber ganado todos los partidos oficiales disputados hasta el momento. Los de Verde y Morado, aunque de forma circunstancial, se sitúan líderes de la competición. La gran duda de los locales será la de Alberto Díaz. Sobre ello ha hablado el entrenador cajista, Ivón Navarro, en la previa del partido. Vamos a ver cómo está el hoy, vamos a ver cómo está el resto, sobre todo con atención a David, a Kylian, que tenían algún problemilla. Bueno, después con eso tomaremos una decisión. Pero en principio yo creo que si todo está bien, guardaremos a Alberto, a no ser que haya alguien que esté peor que él. Por su parte, el equipo rival aterriza en la capital de la Costa del Sol con un 0-2 a sus espaldas. Eso sí, llevaron a la prórroga al Zaragoza y complicaron al FC Barcelona, por lo que la realidad podría ser bastante distinta. El Carpena quiere seguir de fiesta y busca sumar el 3 de 3 en un inicio de temporada memorable. La predicción del tiempo para este sábado 12 de octubre en la provincia de Málaga se presenta con cielos muy nubosos sin descartar precipitaciones débiles, más probables e intensas en el interior. Las temperaturas sin cambios, salvo descenso de las máximas en el litoral, vientos flojos en régimen de brisas. Pues esperemos que sí, que se cumplan esas predicciones y que por lo menos podamos tener algo de lluvia este fin de semana, a ver si es verdad, porque lo necesitamos sobre todo para los campos agrícolas y el suministro de agua en los embalses. Eso sí, mucho cuidado en las carreteras, más aún con esas primeras lluvias. Les dejamos. Gracias por acompañarnos un día más. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!